Pero hay más allá de estas determinaciones, consideramos que es una medida política, es una medida proteccionista para proteger a los que han cometido golpe de estado, al señor Camacho, de encubrir los hechos y actos de corrupción que se han establecido en la gobernación de Santa Cruz, para proteger de que no se dé justicia de los muertos, de los masacres ocurridas en el golpe de estado y como también ocurridas en el gobierno exacto, y ante eso vienen esas medidas políticas, medidas que no tienen sentido en el fondo. El tema del censo no puede ser bajo amenazas, no puede ser sujeto a una determinación unilateral, en este caso del señor Camacho. El censo tiene que ser determinado, al cual ha determinado nuestro gobierno en coordinación y bajo un plan que ha elaborado el Instituto Nacional de Estadísticas, que ha sido determinado conjuntamente y colectivamente con los gobiernos departamentales. De los nueve gobiernos departamentales, ocho gobiernos departamentales, han establecido de manera categórica que el censo se diera a cabo para el 2024. De los municipios, de los 300, 340 municipios, pero hay más allá de estas determinaciones, consideramos que es una medida política, es una medida proteccionista para proteger a los que han cometido golpes de estado, al señor Camacho, de encubrir los hechos y actos de corrupción que se han establecido en la gobernación de Santa Cruz, para proteger de que no se dé justicia de los muertos, de los masacres. ¡Gracias!